hola hola vamos a hacer un turrón, no mentira de cargo vamos a hacer mantecol mantecol como es marca prohibida mante Miguel bueno vamos a generar una pasta de cacahuate de maní para generar esta pasta de maní acá tengo maní pelado sin sal ok que lo vamos a poner acá y en este caso lo voy a empezar a romper primero y después lo voy a poner esa cuchara que se me cayó y ahora la tengo que lavar esperame ahí vengo vamos a molerlos ya recuperé mi cuchara esto es una cuchara de medida cuchara no es una cuchara 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 si si tienes una cuchara que tenga la cantidad de una cuchara genial hay que aclararlo porque después me van a putear esto mira hace mucho ruido es insoportable entonces lo voy a moler cuando esté bastante molido le voy a agregar aceite de coco ok dame un minuto ahí está molido pero tiene muchos pedazos ahora sí impresionante si querés comprar la pasta de manilla hecha para ahorrarte todo este trabajo estaría genial también vamos a poner una y dos cucharas de aceite de coco podés ponerle aceite de maíz también si te querés o aceite de girasol no pasa nada este lo que va a hacer es darte un poquito más de dureza porque cuando enfría te va a dar un poquito más de cuchum listo sigo moviendo y chau con el ruido que ruidazo papalazo mira que lo traigo acá y voy a sacar esto de acá porque quiero ya mientras tanto que vaya calentando esa hornallita ¿sí? mira ves que tiene algunos granitos bien a esto le podés seguir dando y dando y dando o hacerlo con algo un poco más pequeño con cuchillas más pequeñas y te va a quedar más liso a mí no me molesta para nada y me gusta que tenga textura ¿sí? entonces una vez que tenés esto así chau lo dejas ahí tranquilo porque va a esperar a su próximo momento mientras tanto esto allá si querés saber de todas maneras cuánto le habíamos puesto ahí puse esas dos cucharas que viste del aceite de coco y 200 gramos de maní ¿sí? acordate sin sal pelado y ahora vamos a hacer un almíbar que va a llevar 150 gramos de azúcar y va a llevar dos cucharas también de de agua de esas mismas cucharas medidoras dos para acá y queda así ¿ves? que ya lo puse acá y a esto le vamos a agregar miel miel de la mejor calidad que puedas encontrar una buena cucharota así ¿ves? miel y listo si lo vas a pasar el dedo como yo que soy bruto que esté limpio ¿si? bien bien se va para atrás yo tiro todo atrás porque ahí es ¿lo viste? si agua dos cucharas azúcar 150 y una buena cuchara de miel acá lo vas a poner a calentar a fuego medio en este caso no es fuego pero medio cuando esto empiece a hervir vamos a levantar una clara a punto nieve ¿ok? para generar algún merengue tipo italiano no es italiano por supuesto porque tiene mucha azúcar para tan poca agua es una relación muy diferente y con respecto a la yema también pero una vez que eso llegue a la clara a la clara perdón lo vamos a hacer no bolita blanda como para el merengue italiano sino una bola ya más dura en lugar de 118 grados 121 122 grados los vamos a hacer ¿si? si no tenés esto para medir la temperatura vas probando sacando un poco de coso y poniéndolo en agua fría para que se genere esa bola ¿qué más te tengo que decir? nada mientras que hago esto acuérdate de suscribirte al canal de darle like a los videos y de compartirlos y contame si vos lo hacés ¿cómo lo hacés? ¿qué receta usás? si es parecida a la mía si es distinta si lo comes donde vos vivís ¿ok? y ahí lo dejamos que se vaya haciendo ¿ok? tic 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 nos vemos después bueno perfecto entonces ya es momento de venir acá una clara ahí solita sin nada que la voy a empezar a levantar tenés mucha sombra ¿no? si la voy a empezar a levantar con el batidor ¿ok? porque lo levanto así un poquito primero porque la máquina una sola clara le cuesta agarrarla porque queda muy peticita ¿sí? entonces ahí la levanté un poquito y la el toque ¿ves? cuando la clara es fresca levanta el toque y acordate que esté a temperatura ambiente también ahí los huevos no están en la heladera tal cual bien esto mira como hierve y ya pongo esto a andar al máximo porque esto tiene que llegar a la temperatura esa bien ahí tenemos en 122 grados casi ya el caramelo el caramelo el almíbar así que le apagamos el fuego y lo vamos a chorrear acá con cuidado bien mucho ruido lo sé vamos a correrlos así esto está que pela lo tenés que seguir moviendo y moviendo y moviendo hasta que esto quede en temperatura ambiente ni siquiera tibio temperatura ambiente ok te puede llevar 20 minutos te puede llevar media hora tranquilo te da cuando estés formado el merengue podés bajarle un poco la velocidad y dejarlo trabajar eso que hice recién de hacerlo chorrear por el borde es porque si vos le chorreás el hilo un poco más arriba más suelto va a pegar contra la contra ¿qué se llama? el batidor ese y te vas a aplicar para todos lados o sea se te va a llenar todas las paredes de dulce ok entonces ahora esto está que pela chancho hay que esperar a que enfríe nos vemos después la chancho ¡Gracias! 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 ¿Ves? Este ya lo tenía adelantado. Y este igual lo hice más blando. Te va a quedar más duro con las medidas que yo te voy a dar. Pero pará porque te lo quiero sacar de acá del light long. Mirá el veteador de atrás. Este lo hice igual, ¿ves? Con nocesitas del lado de arriba. ¿Ves? Mirá. ¿Llegás a ver ahí? Ah, ¿lo estás viendo por ahí? Vamos a cortar uno más de acá. Esto es televerdad. Así te queda. Y como ves, que te dije hoy. A ver si acá... ¿Ves? Acá tiene blanco. Ajá. A mí me gusta... Para que veas que no te miento. Para que veas que no te miento. No es que... ¿Esto lo blanco? Sí. ¿Ves? No es que recién me salió mal y te dije... ¡Ay! A mí me gusta con blanco. No, no. Me gusta que quede... Marmoleado. Sí. Ok. Ok. Este y este se va... Esto para la fiesta lo tienes que guardarlo un ratito antes. Sí, este... O cortarlo así y guardarlo en la heladera. Sí. Recordá... Para que me estoy lavando los dedos. Recordá que este... Tiene nada. Tiene conservante. No es el comercial que andás a ver las cosas que tiene adentro. Esto si vos lo dejás afuera en la mesa se te va a derretir. Sácalo al momento... ¿Van a derretir? No. Se va a ablandar. Te va a quedar como... Como un turrón de los... De los de huevo esos de yema. Ok. Ahí. Listo. Genial. Eh... Mantecol casero. Con nueces en este caso. Marmolado con chocolate. Suscribite al canal. Dale like. Manda saludos. Contame como lo haces vos. Y felices fiestas. Feliz año nuevo. Felices Pascua. Ahora viene la época. Voy a hacer la rosca Pascua. ¿Sí? Para que te hagas la rosca Pascua. Para los niños que esperen a los Reyes. Chau. Me cansé. La rosca Pascua no. La rosca de Reyes. La rosca de Reyes. La rosca de Reyes. Para que esperen el huevo de Pascua. Ay... Todo mezclado, ¿no? Bueno. Ahora vienen los Reyes. No las Pascuas. Chau. Les voy a comer todo esto. Ya, ya. Ya llegó todo para mí. Ya, vamos. Sí. Gracias. Gracias.